¿Qué es Diego Ramírez, 64A Films? Somos una empresa productora de contenidos audiovisuales y siento que con Valle Impacta lo más importante, la contribución más significativa es la posibilidad de enfocarnos. De tantas alternativas, de tantas posibilidades que nuestro negocio tiene, lo más importante es tener la capacidad de enfocarse en lo más estratégico y más rentable.